Gracias a sus altos aportes en vitamina B1, a la avena se le considera uno de los cereales más importantes en su categoría. Los especialistas sugieren su ingesta durante el embarazo o la lactancia, debido a que en este lapso hay un mayor desgaste de esta vitamina. Pero si este no es tu caso, también pueden ayudarte a superar el estrés y la depresión. Su agradable sabor permite realizar diferentes combinaciones. Puedes incorporarla a tu alimentación sin cocción y en el desayuno la puedes mezclar con leche, yogur o frutas. Su elevado contenido de vitamina K la hace también benéfica para una correcta coagulación de la sangre y ayudará a las personas longevas para el soporte de sus huesos, haciéndolos más resistentes y evitar su desgaste. Estamos de regreso y voy a necesitar para hacer estos deliciosos hot cakes un batidor de globo. Voy a hacer unos hot cakes muy nutritivos que contienen una taza de avena, una taza de harina integral, un cuarto de taza de azúcar morena, una y media cucharadita de polvo de hornear y una cucharadita de canela. Vamos a mezclar estos ingredientes a que se combinen perfectamente. Ahora, tengo tres cuartos de taza de leche, sí, desde la leche, perdón leche, perdón es que se, porque está tan blanco los dos que no lo vi. Necesitamos tres cuartos de taza de yogurt, un yogurt por supuesto, que les quiero decir es un yogurt sin azúcar, el de la vaquita, el de la vaquita azul es el único que encuentro sin azúcar. Dos huevos y una cucharadita de vainilla. Vamos a mezclar también esto perfectamente. Y tengo dos plátanos hechos puré y tengo pasitas. Necesitamos una taza de pasitas. Vamos a hacer un centro, un hoyito en el centro y voy a empezar a agregar los ingredientes húmedos a los secos. ¿Listo? Vamos a mezclar perfectamente. Todo lo que tiene que hacer uno en este programa. Vamos a mezclar todo. Bate que bate que bate. Mayones. Qué bueno que es lunes, ¿no? Está padre que sea lunes. Me gusta empezar la semana de buen humor. Ya va a empezar septiembre. Ya va a empezar septiembre, o sea ya. Pasitas estoy agregando. Y voy a agregar dos plátanos hechos puré. Tengo en el estudio a César Peinberg y voy a platicar con él el del Feng Shui Feng Shui en la oficina. y tengo a un doctor él es un doctor cardiólogo y él es Samuel Justiniano y me quedé un poquito callada porque hace rato me dice vamos a platicar del colesterol alto y yo me quedé pensando ¿qué es el colesterol? ¿Usted sabe qué es el colesterol? Bueno, con él vamos a platicar ¿qué es el colesterol? Y tengo una receta muy buena que la bajé de la clínica Mayo está en Rochester ¿verdad? la clínica Mayo en los Estados Unidos y de ahí saqué una receta muy buena muy buena para la gente que tiene alto el colesterol entonces voy a hacerle en unos ratitos voy a hacer unos muffins con avena y miel muy fáciles de preparar vamos a empezar a preparar nuestros hot cakes voy a dejar que se enfríe tantito está muy caliente y esta mezcla la voy a dejar reposar por aproximadamente dos horas o no una hora está bien aquí es el momento de poder hacerlo redondito y después de que pase un tiempo puedo agregar tantita mantequilla fundida si veo que está espesando mucho vamos a ir a un corte comercial y regresando prepararemos una deliciosa fritata de chícharo sal curry con churna y de jitomate y va a estar César Pembre platicando conmigo del Feng Shui en la oficina y es muy importante señora que usted no se fiera de este programa porque te voy a explicar que es una fritata una fritata es una tortilla española hecha a base de huevo pero muy muy italiana para un delicioso desayuno ahora si que quieres que lo quite que otra delgadita ah aquí está mi delgadita ya viste ay que valía vamos a hacer un corte comercial y ahorita regresamos vamos a hacer un corte comercial 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 Gracias por ver el video.